¿Estáis? Sí. Sí, sí. Vámonos. Aquí estamos. ¿Vienes del campo o qué estás? Yo vengo de... Espíritu de permiso. Vine aquí a... Me han dicho... Ey, yo me apunto. Este va... Iba por la calle y le han dicho tú. Alístate. Ya, macho. Presente. Es que le dijeron que íbamos a atacar. Tres, tres, seis... Falta uno, ¿no? Eh, sí. El hipster creo que nos va a venir a final. Guau. El manito no viene... ¿Estamos ya o no? Sí, capitán. Aquí no me llames capitán. Fuera rol. Fuera rol. Muerte. Eh, dictador, que el piste no viene. Eh... Tampoco eso, eh. Que esos son de izquierdas. Venga, hombre, ya... Venga, por dios. Si vais a manejar el helicóptero ahora no es momento de vestirse. Pues yo voy tomo, ¿no? ¿Lo pillas? Como el mono. Aquí eres al primero que voy a matar. Venga, todos al teleport a... A helicópteros. Opa. Escoger un helicóptero. ¿Cómo se despega esto? Buena pregunta. Primero encender motor. Luego es con el shift para elevar, Z para bajar y el resto con el ratón. Pero... ¿Nos podemos ya? Ya vale, ¿no? No, no. Preparados. ¿Se puede ir para allá? Preparados. No, todavía no se puede. Venga, volamos todos. No, tío. Es que la voy a liar. Que empiece la guerra. Madre mía, chaval. No voy a dar una. Me voy a estampar. Puto murillo que es el piloto. Hostia, chaval. Ni ha salido, macho. Ni ha salido. Ni ha salido. Ni ha salido. Ya está. No, no, no. Que me dan a mí. Madre mía. Me han tomado. Es que yo no valgo para... Para combatir. Puto armero. A ver. Mira, le murillo. Qué ageloso. No, no, no. Ni ha salido. Me cago en la leche. Hombre, Jorge, muchas gracias, tío. Bueno, estamos haciendo pvp random. Vale, no tienen... Bueno, pues ha durado bastante la partida. Ha estado interesante. Ha estado bien, eh. Si, ha estado... Ni ha arrancao. Ni ha arrancao. Estaba poniendo una cosa y de repente veo no arranca, tío. Espérate. Vamos a ver si tiramos alguno. A ver. ¿Dónde están? ¿Le veis? Creo que se han estrellado. Creo que se han estrellado, eh. ¿Todos? No, hay una, hay una, hay una, hay una. ¿Dónde? No se lo acaba de ver. ¿Pero cómo se marcaba con este? No, con la T, con la T, con la T. No, con la T me sale rato. ¡Lo veo, lo veo! ¡Hala! Toma el porcudo. ¿Quiere ahí? ¿Queda Vivo? ¡Toma, Pepino! ¡Toma! ¡Diana! No, Katen es que está dañado y Gallego... Me veo. Bueno, a estos me los voy a cargar con rayos, ¿vale? Porque si no van a tardar mucho en venir. Murillo también. Es para que viniese rápido, ¿sabes? Yo te he derribado a ti con un antiaéreo. Es que ya me has ganado unos valeos. Espera, estoy herido creo, voy a reparecer. Bueno, a ver, siguiente pvp random, ¿qué creéis? Dos contra dos. ¿Dos contra dos de qué? ¿A tiros y más? ¿A tiros? ¿Un todos contra todos? No, no, pero dos contra dos. Lo que es por binomios. Por binomios, vale, pero de un sitio, ¿dónde? En la esta de las dos iglesias. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Ah, la que hay al... En Neochori. La de encima, la más pequeña. Estabros. Esa misma. Vale, voy a marcar una línea. Que no se pueda traspasar, porque si no se nos va a hacer un poco tocho el sitio. Venga, va. A tiroteo, ¿no? Tipo de armamento, venga, va. Eh... El normal. Fusilería, sin más. Lo que llevamos. Lo que llevamos de siempre. Eh... Fusilería de fusileros no la tengo. Granadero... Con lo que hemos salido mismo. O sea, con lo que solemos ser habitualmente, ¿no? Jugando. Exacto. Vale, pero habrá que vestirse de alguna forma para saber que somos enemigos o amigos, ¿no? La cosa es que vosotros tenéis ventaja como ops. No, no sé de qué me estás hablando. No hay roles, ¿no? Vale. Esto... Venga, yo voy con casco negro. El que venga conmigo también casco negro. Venga, va. Me pongo uno negro, hala. Casco negro, no que seas negro. Guantazos. Es negro también, ¿no? A ver. Estaba muy difícil, Charlie. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Que... Nada, pues... Por binomios... Tenéis que poner cada binomio el mismo casco de color, ¿vale? ¿Alguna equipación en concreto en el momento? Eh... No. Lo que sea. Lo que sea. A ver, dentro de los roles normales. A ver. Pues vamos con el AT. ¿Vamos con el AT? Madre... Vale, he puesto solamente un... Joder. ¿Cómo se llama esta? ¿Está ahí conmigo? Yo, 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 yo. Yo estoy aquí con el AT. ¿Quién es que sea, amigo? Vamos con la boina. La boina. Yo voy a ir con el casco que vi el otro día. A la gaza. Y voy a ir con el... Ah, tomate que... Yo voy a ir con el... Ahí va el ruido. El... 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 Estamos o no estamos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí sois... Sois dos con el mismo casco negro, eh. Y yo lo he pedido primero. ¿Te vienes tú, Juan? Venga, va. Venga. Venga, estamos o no estamos. Por Dios. Esto se está haciendo muy... Venga. Venga, por Dios. Venga, por Dios. Venga, por Dios. Venga, que me veo al GTA, eh. Venga, estamos. Estamos, estamos. Vale, pues aquí... Acerca de esta... No os disparéis nada más a aparecer, ¿vale? Hay que separarse primero. Venga. Vale, vale, vale. De momento... Cada binomio apuntando hacia un lado. A ver, a ver, a ver. Venga, a ver, ¿qué quieres para allá? Pues... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, a ver, no. Ah, vosotros sos un trinomio. Yo como igual a mí. No, no. Yo solo a usted lo otro. Yo solo a usted lo otro. Vámonos. Yo se puede salir ya, ¿no? Eh... A la de una... A la de dos... A la de tres. Mierda Nos has visto Vale Vamos a ponernos una radio La... 271 No, sí, 271 Listo Probaro Y cúzico Espera A por estos cabrones Sí, no es muy buen sitio ¿Quieres que salgamos fuera? ¿O busquemos posiciones desde las que disparar? Mejor buscar posiciones ¿Qué te parece esta casa? De dos alturas Perfecto Gracias 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 Desde una ventana superior De edificios De visual Tenemos... Los cuatro puntos los tenemos Tengo a uno A mis doce Al final En la segunda planta De un edificio medio de ruido He visto un arma Está escondido Está escondido No creo que le hayamos dado No, está escondido Está escondido Ayud Lo observas Lo holder El Tengo que ir a escalera Visto ¡Hostia! Joder, qué vestido Sí, el hispano debe estar con el AT en plan, venga ¿A cuántos está en la ventana? ¿A los que he disparado? Sí, afirmo 110 metros Voy a probar a meterle una granadita desde allí Asómate a la ventana No voy a ser que... Sí, 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 no te voy a... Sí, 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 no te voy a ver Bueno, ya no creo que... Creo que los tíos ahí ya no estarán. Tenemos a uno de Zeus derribando edificios. Nada, vamos a cambiar de edificio. Voy a salir hacia la izquierda. ¿Estás bien? Ah, vale, vale. Me ha tocado, me ha tocado. ¿Pero que te han disparado? Bueno, con los rayos no lo sé. ¿Se ha sido de hispano o ha sido...? Vale, no, es que la casa en la que estábamos la han tirado. Vamos a tener que salir porque... Eso es la misma indirecta que utilizo yo. De, venga, mover el culo y salir a combatir. Ya me da cuenta, ya. ¡Hijo de cago! El puto Zack. Le ha acribillado, pero le ha dado tiempo a disparar, hijo perra. ¡No, aguantad nada! ¡Holo! ¡Holo, venga! ¿Quién me ha pillado? Madre mía, ¿quién les ha disparado? El puto gallego. ¡Qué asqueroso es! ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Me cago, son muertos. Vamos a ayudar al Zeus, hombre, por Dios. Ah, bueno, ya están todos, ¿no? No, quedan estos dos. En Zeus, yo no lo estamos cepillando esto, pero bien. La verdad es que es épico el combate ahí con la tormenta. ¡Hombre, ya, por Dios! Uy, eso me ha pasado. Madre mía, si es que estáis ahí. ¿Estáis ahí? ¡Disparaos! Uy, ya te has localizado. ¡Vencedor gallego! Bueno, ya está, vencedor gallego. Pues que has vencido, has ganado. ¿Zack? ¿Dónde está Zack? Zack, tío, si te meto un cargador entero en el pecho, no me tires un bazooka. Yo me he pegado un susto al verte, macho. He dicho, ¡hostia puta! He disparado sin apuntar, en plan, ¡muere, cabrón! Un crack, un crack. ¡Venga, otro! ¡Venga, ahora qué PvP creéis! ¡Venga, qué PvP creéis! ¡Venga, escoged! ¡Venga, va, 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 va! ¿Carrera de coches habéis dicho? Pues venga. ¿Que queréis una carrera de coches? ¿Carrera de coches? ¿Carrera de tanques? Cajarro, él ha pegado boca, cajarro. Eh, bueno. A ver. Pero tanque, tanque, ¿no? Yo me he tumbado, un tiro, no sé a quién ha sido. Y dada una distancia, pues ya podemos dispararnos. ¿Cuántos somos? Yo pondría un objetivo, yo pondría uno, pero con un tanque, que es más difícil. Tienes que conducir y disparar. ¿Cuántos has dicho que somos? ¿Tienes un derby o algo de eso? Somos tres, o un pique con karts, cuidado. No, los karts son de DLC. Son ocho, es que, uff, no creo que tenga para tantos tanques. Un circuito y llevan carrera. ¿Quién no puede llevar carrera? A ver, no, no somos dos, cuatro, cinco, nueve. ¿Cómo puedo pasar nueve ahora? Ah, vale, que hay uno que hay detrás. Este no me deja ponerlo, me cago en la leche. Hemos hecho siempre nueve, ¿vale? ¡Nueve! Es que estos no me dejan ponerlo. Pero es que con tanques van muy lentos, no jodas, ¿no? No, 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 de moto. Una carrera de moto. ¿Moto? Con los tanques se puede disparar. Venga, moto, moto, moto. ¿Dónde están los motos? ¿En coches están? Una motocross, una motocross. Yo te la pongo, yo te la pongo. Aquí al lado. A ver, ¿alguien no se puede subir ahí? ¿Alguien no se puede subir ahí? Los sellos del kart. ¿Motos son estas? No, ¿podéis subir al kart o no? Ahí va. ¿Dónde se puede subir? Venga, pues pon las de motocross, no jodas. No, kart no. Dejad lo que hay gente que no tiene. Por eso estoy preguntando. Vale, pero ponlas sin ese pavo. Pon muchas. Pero... ¿Quién hace la ruta? Ya te la digo yo. Hasta cabala. Salido, salido, salido. Cuidado, cuidado, cuidado. Hasta cabala. Vea, entonces, ¿os parece bien? Venga, pero ¿quién hace la ruta? Espera, que la pongo yo. Yo, lo que está alto no lo puede subir. Esperad, esperad, esperad. No, no hay un GP. No, no hay un GP. A ver, ¿dónde vamos? El Ceprona. Es cuadron de motos. A ver, ¿dónde está el finish este? Pues ya no le puedo dar la puerta. No, esto está en... Estructuras alti... Deporte y ocio... Esperad, ¿eh? Que estoy montando el final. ¡Vale! ¡Señores! ¡Señores! ¡Radio! ¡41! ¡Vale! La de Ceprona, sí. Es dirección cabal, es decir, esta autopista, según salimos a la izquierda, hasta que lleguéis al cartel de finish, que está... Voy a marcar dónde está. Marcado. La carrera inicia en la carretera, así que vamos a la carretera despacito. Falta todavía uno. ¡Vale, mira, chaval! Me cago en su... Me cago en su... Me cago en su... Esto es peligroso, ¿eh? ¿Qué? ¿Has salido volando, tú? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ah, no sé, ha sido la moto. ¿Quién ha sido el que me ha golpeado? Yo era una... Yo te acuerdo. ¿Quién ha sido? Yo, yo te he dado, yo te... ¿Quién es yo? Gallego. ¿Qué pasa? Seréis hijos de fruta. Y quedo de fiesta, vale. Toma, anda, cógete la otra moto, que te he roto esa. ¿Qué más? Pues no me va a joder, ¿no? Oye, esto tiene... ¡Estamos listos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Has marcado la ruta! Estamos... Que está... Que es hasta que encontréis el cartel finis. ¡Listos! ¡Pues que a usted! ¡Vamos! ¡Francesco! ¡Virgonini! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Joder, Dios mío! ¡Vamos, por Dios! ¡Venga, tira! ¡Tira, joder, tira! ¡No puedo verles! ¡Y los retrovisores están mal hechos! ¡Venga, va, va, va! ¡Si yo me estrello, gano yo! ¡Hostia, las curvas! ¡Hostia, las curvas! ¡Soy malísimo conduciendo el arma! ¡Voy ganando de momento! ¡No tengo a nadie! ¡Esto no corre una mierda! ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ir a hablar? ¿Quién está con tu tío o qué? ¡Yo no estoy muy concentrado! ¡Vaya, doño! ¡Estamos focus! ¡Casi atropello a una ardilla por tu culpa! ¡Cuidado por los palitos de los lados! ¡Venga! ¡Ojo! Por donde acabo de pasar estaba la Guardia Civil. ¿Cómo? ¿Que me voy? ¡Puede los papeles al camión! Creo que voy bien, ¿eh? Pero ahora no estoy muy seguro. ¡Hostia, no tengo GPS! ¡Ah, pero tomo la manzota! O sea, todo por el campo. ¡Ah, sí! ¡Eh, dale, agazorra! ¡Hostia, que tengo uno aquí! ¡Va, esto hubiéramos cogido un coche, en verdad, para que me alegre! ¡No me podéis adelantar, hijos de puta! Todos los quejas. ¡Madre mía! ¿Por qué tenéis que en esos días del mes? ¡Sí! No digo nada, ¿eh? Pero los que se quejan son rojos. ¡Sí! ¡Y también ya tengo en la regla! ¡Todo coincide! ¡Venga, va, va, va! ¡Tengo que ganar! ¡No me voy a adelantar! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Aprender a cocir, hijo de puta! ¡Qué cojones de coca! ¡Qué cabrón! ¡Me ha tirado! ¡Me ha echado de la pista! ¡Yuhuu! A lo mejor he sido yo, a ver, por favor. No me hago mucho casco. Creo que sí has sido tú, pero... Creo que sigo en cabeza. ¡Para ni el rebufo! ¿Cómo ha entrado? ¿Por qué me disparo? ¿Yo qué sé? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya estos tengo que hacer un martes o jueves. Voy a preparar una misión rollo de operaciones especiales. Elaborada. Elaborada chula. Y que todo el que quiera... Podrá participar de operaciones. ¡Sí! ¿Oigo a alguien aquí cerca? ¡Venga, va, va! ¡Tengo dañada la moto! ¡Mierda, demasiada curva! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡La he liado! ¡No ha sido el único que la ha liado! Y estoy diciendo, ¡buah! ¡Madre mía! Pensaba que era el único que la había liado en esa curva, pero no, no. ¿Quién casi se va al campo conmigo? ¿Quién casi se va al campo conmigo? ¡Yo! ¡Me puto veo! ¡Venga, va! ¡Toma por culo el conejo! ¿Dónde está la puta meta? ¡Ah, qué hijo de puta! ¿Y ese quién era? ¡No, Dios mío! ¡Accidente! ¡Madre mía! ¿Pero y ese? ¿Quién me habían adelantado antes? ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¿Qué, cabrón? ¡Eso no vale! ¡Qué hijo de puta! ¡Me va a adelantar en el último momento! ¡Qué me estoy desangrando! ¡Me tuve en esto! ¡Ah! Desangrado se viene desde casa, ¿eh? No podemos ganar... ¡No, no, no! ¡El muro! ¡Dios! ¡Dios, que mal gira esto, ¿no? ¡A tomar por culo! ¡Hala, venga! ¡Ya he perdido posiciones! ¡Uuuu! ¡Espartano! ¡Qué mal conduces! ¡Uuuu! ¿Quién diría que tú ibas a estar? ¡Qué mal aburrido como antes! ¿Conocode? ¿No decíais que esto era solo darle puño? No sé, ¿yo he visto con todo esto que por ahí? ¡No sé qué cojones! ¡Echo me está disparando! ¡Está dando salto ahí! ¡Espartano! 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 Verás tú que me cago en un rayo, verás No porque estoy conduciendo ¿Qué cojones hay aquí ya? ¡Eso! ¿Ese? ¿Qué?! ¡Para mí te valió el campo a otro día, verdad! ¡Qué tramposo! ¡Espartano! ¡Espartano! ¡No! 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 No, no, no. ¡Wee, he ganado! Me ha quedado con un árbol. Me voy a reparecer si queréis. Ay, me veo. Ha estado bien, ha estado bien la carrera. Madre mía, madre mía. ¿Quién ha ganado? Pues no lo sé. ¿Había ya alguien así cuando ha llegado? A lo mejor, a lo mejor, eso es lo mejor. He volado y me he chocado UTP. No, coña. ¿Quién ha sido el primero que ha llegado? Yo. Yo el segundo. Yo el segundo. En la supercurva me he ido ahí al suelo. O sea, yo he empezado el último porque me he chocado, nada más de empezar. He dado tres vueltas de campana y he empezado a ver gente volando yo, ya. Ahí a partir de ahí. ¿Quién? Ese. Haciéndome los zigzags. Ese que está muerto, ¿no? ¡Qué asco de persona! No puedo permitir que me delante. Mira, en la que yo me he salido en una curva y he dicho, buah, me adelanta porque me voy al campo y me cruzo entre los árboles a otro. Y yo, bueno, nos hemos ido los dos. No, he visto uno hacer campo a otra vez. No sé qué. Por ahí, Gallego se ha cogido un helicóptero y se cree que va a poder despegar. Y... Volvamos. Es una plata, pues. Pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué otro pvp queréis hacer? Venga. ¿Qué pvp queréis hacer? ¿Qué pvp queréis hacer? Eso es eso. Eso es eso. Pvp, vamos a aumentar. ¿Has dicho que había cuchillos arrojadizos, no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son? En granadas. ¿En granadas? Sí. ¿Y cómo se lanza esa mierda? Con una granada. Cuchillo hay. Cuchillo, es verdad. A ver, a ver. ¿Dónde hay alguien para probarlo? ¿Cuchillo? No, no, no lo pruebes contra la gente, eh. Escucha, eso lo escucha, mira. Mata de una, eh. Hijo puta. Que sí, que sí, que mata de una. ¿Dónde están? Venga. No, venga, va, pues. Venga. Que sí, que sí, pues. Venga, cuchillo. Que mátate de una. Pero cabe muy poco, ¿no? O es porque llevo una mochila de mierda. Bueno, pues llévate una mochila de mierda. A ver si mata de una. Tengo un cuchillo. Espero que tengo la mochila llena que no me coge nada. Es que tira un puto cuchillo para comprobar si mata de una. Ah, que es una M. Claro, normal que no quepa nada. No. Dejad de tiraros cosas. No, dos. Quitaos todas las granadas. Se están tirando las mierdas del cuchillo. Quitaos las granadas. Quitaos las granadas. Granadas y pistolas fuera. Y con el cuchillo. Con el cuchillo. El cuchillo. Poneos mochila pequeña, eh. Todos tenemos que estar un poco más o menos iguales. Ya, pero para matarnos con esto, esto es un coñazo, ¿no? Mata... Tarda mucho. Esto es un coñazo. Esto mata de una, hombre. ¿Y por qué yo me muero de una? ¿Y por qué yo me muero de una? ¿Y por qué yo me muero de una? ¿Pero cómo se tira? No. No. No se te escucha. ¿Quién me escucha? ¿Quién no me escucha? No. ¿Por qué no me escucháis? Ahora. ¿Cómo que ahora? Ahora me escucho. Ya que se come por dentro. A ver, ¿me escuchas ahora? Yo no me escucho. No, yo tampoco. ¿Y por qué no me escuchas? Ahora sí. Pero creo que ahora... Me cago unos muertos muertos. No. No. ¿Quién ha dicho no? No. ¿Quién ha dicho no? ¿Quién ha dicho no? Ya. Ya. El gritito. El gritito. El gritito ha estado bien. Coño. Me dispararon a mi capitán. ¡Hostia! ¡Que os fallan a todos! ¿Cómo? ¿Eso que estoy escuchando? ¡Oh! 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 Bueno. ¡Hostia! A ver, soy uno. Soy uno de asesino, desgraciado. Yo no mataba a nadie. ¿Lo ha pasado? ¡Ay, la leche! Ah. Vale. Bueno. Vale, ¿me escucháis ahora? ¿Sí? Ahora, ahora, ahora. Vale. Joder, tengo que reaparecer porque estoy hirido. Igual. No, cúrate. Ya está. Venga. PvP, entonces a cuchillo habéis dicho que no. Sí, sí, sí. A cuchillo sí que mata de una. Que no mata de una. Yo le tiraba uno o dos y no muere. Pero si te he tirado yo a ti uno y te he dejado ya muerto. Sí, pero el único que muere a una soy yo. ¿No te jode? Es que me cago en la leche. Venga, va. ¿Qué queréis? ¿Armas a las que cada uno quiera? ¿Eh? Armas raras. Armas raras. Armas raras. Pues no sé qué arma rara viene. A ver. El VSS. El VSS. El VSS. El VSS. El último. Debajo del tubo. Un poco. El VSS. El VSS. Lo que pasa. El VSS. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? T5.000 No está mal T5.000 T5.000 Bueno No sé Un WCV Eso debe ser raro Y esto tiene que matar un tiroso así ¿Eh? Ya, ¿estamos? ¿Por qué no me lo puedo curar con este auto? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos con armas raras, no? ¿Señores, estamos? Sí, sí, sí Pero con el mismo arma, ¿no? No, no, habéis dicho que con armas raras lo que nos salga el nabo Claro, claro, pues Armas raras Hago respawn Ya que no Nadie me sacaba Arma rara, ¿no? Sí A ver, voy a escoger un punto así donde nos demos de hostias Ya lo tengo ¿Hostias y este mochil? ¿Recordado tú? De una ¿Me pongo una mirada del copón? Al otro con el M60 Ya, como digáis estamos, ¿eh? Y no es el M60, ¿eh? ¿Cómo? Buena, bicho Ese es un bicho, ¿eh? Espérate, le falta la nuda, coño ¿Por qué no me sale la nuda, güey? ¿200 rondas? ¿Qué me hace? Ah, sí, sí, qué ahí, me cojones Sí, qué ahí, lo hacen caramba Ah, ahí va No hay tomas No hay tomas No hay tomas Puto pájaro Eso no es muy normal, Murillo Te lo digo en serio A esta hora de la noche ¿Qué te lo digo en serio? Sabe un wiki o algo de eso, ¿eh? ¿Oro? Eh, espérate, espérate Hacía un montón que no recibía una crítica De estas absurdas en el vídeo En el de Protestantes versus católicos Ha dicho Eso es peceta, ¿vale? No sé qué significa Lo veo este canal Pero no estoy de acuerdo con las burlas Y no soy católico, pero burlarse Así Es que le diría Cómeme los huevos, pero es que YouTube me censura Hijo puta A ver A ver Retarde Lloradito se viene De casa Marica Marica, con K, porque Si no, YouTube Ole ahí, chaval Ole ahí Yo sin mira ¿Estamos todos ya? Venga, pues al palo este APVP APVP ¿Estamos? ¿Estamos todos? Un manito Eh, no Falta gente allí Qué guapa está mi arma Me cago en la puta ¿Qué es eso, tío? Almero, te vamos a matar Almero, te vamos a matar Almero, ¿sabes cómo llamamos eso en operaciones especiales? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Le puede decir al católico una sugerencia? Que no es católico Que no es católico No sé lo que es Ponle lo que quiera Si está en público En el comentario En el vídeo último Yo ya le he respondido Respondedle lo que queráis Hay bullying a saco Díselo, díselo Dilo de dos formas ¿Usted sabe cómo puede llegar más rápido el Papa? ¿Cómo? Viene que ir a un orfanato Y tener unos 50 chamacos Madre mía Venga, divirirse todo el mundo Espera, espera Nos ponemos todos en una radio común, ¿vale? Porque... Venga, 41 41 mismo que teníamos Venga A chupar A partirse Dale aviso, ¿eh? Hay que tomar distancia Sí, bueno, yo voy a poner una escopeta Vaya, sacaré ¡Alejate tú! Ha empezado ya, ¿verdad? No, no, no Estoy reventado Cuando queráis Voy a descansar un poco yo Porque está reventado mi monigote No, no... No, no... No, no... No, no... Lo va a descansar un poco... No, no, no... Es que a eso no sé si puedo subir Me va a llover un balazo Lo estoy viendo venir A ver si puedo subir A ver si puedo subir algún silo de estos Gracias por ver el video ¿Quién queda vivo? Yo, pero no veo a nadie Estamos todos jodos Me cago en su muerte Me ha reventado El puto albero Mira como me sigue reventando Ya me he quedado Hija puta Me ha reventado, cabrón Pero está cebao Que agiroso, por favor Pero que persona más mala Ingrato No, no Ya, ya me Eh, yo me duermo cuando quiera Alá, buenas noches Buenas noches Buena forma de morir Me ha matado con la meli Que triste es ese arma Por favor Se nota que la han matado No, vaya aparte no No, vaya aparte no O sea, por las heridas que le he causado Bueno, va a aparecer Puta mierda Puta mierda Puta mierda Que asco No me ha gustado, eh No me ha gustado nada Ya Ya os estéis matando Pero no os matéis Una pregunta Si te matas porque has revinto un edificio ¿Se puede seguir? Porque va a matar de caña Te, te, no, no Te he revivido Porque lo del edificio Ha sido culpa mía Sí, bueno Vení La hostia que me ha dado Cucar mal Ah, mira que me has hecho daño Bueno, pues El lloradito se viene de casa Sí, sí Yo he muerto Y a Pechuga Hay una Pechuga Vaya fucking mierda Venga, ¿qué PvP creéis? Que estáis aquí Para escoger No sé Vaya mierda No lo sabéis No sé Yo he pillado un cerrojo Un pistola No tiene un edificio No tiene un edificio grande Hostias Ya está A ver, ¿qué? Yo creo que contigo me estuvo un poco Sí, nada No Nada Me ha dado tiempo A meterme a Zeus Y ver como descargas iras Sobre mi cuerpo ¿Sabes? ¿Quién ha hecho que me ha matado a mí? Espartano, ¿verdad? ¿Qué? Te he disparado a ti Yo, fantazo ¿Tú? Sí, sí Yo no he matado a nadie Te he visto Te he visto No sé A mí me ha pegado un rayaco Algo puede ser Pum Un tío Yo me llevo un rayaco Pero lo que pasa es que iba a cansar Y no te podía apuntar bien Si no te había visto antes ya Qué cabrón Bueno, a ver, ahora qué hacemos A ver, a ver qué cosas raras hay No sé, fraco tirado en una gasa O lo que sea No, no, tú sé Amorfina Nah Demasi a clásico Y yo, a ver, ¿quién aguanta más rayas de coca? Oigo ¿Cómo? Una ruleta rusa Hombre, podemos hacerlo Hostia Venga, va ¿Tenéis, sabéis desactivar un explosivo? Sí Bueno, sí Y tenéis Ahora se explican Y es Hacer una distancia Colocar a una distancia el explosivo Y a ver quién llega Y lo desactiva antes de que lo explote Vale No estaría mala idea Vale, yo con el tumbate muero primero, vaya Y si hacemos un combate con dispositivo de hombre muerto ¿Cómo? Sí, sí A tiros Pero con arma cercana Y con dispositivo de hombre muerto Sale con bomba O sea, el que muere ¿Pero está todavía? Es que no estoy muy seguro Está abajo Mira A ver, ¿abajo del todo? Verás tú Simula Sí, abajo Pone Suicide Best Es verdad Es verdad Hostias Abajo del todo Sí, sí, sí Bueno, casi Y verás uno que pone Suicide Best Y luego tienes el detonador de hombre muerto ¿Eso del disfone es? Explosivo ¿Por qué no? Uy, detonar todo no Detonador de hombre muerto ¿Dónde está? Aquí Ya está Ya está Hay que probarlo a ver si funciona Espérate Ya que estoy me cosplayeo ¿Quién lo tiene? A ver, voy a probarlo Espartano ¿Pero lo tienes puesto? ¿Cuántos quedan? Uno Pues no ha explotado, ¿eh? ¿Cómo que uno? Me ha fallado, ¿eh? Contra el otro a ti Más otro más Se queda uno, coño Dos personas Al menos no explotas ¿Estás abierto? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Muerto del todo No explotas, ¿eh, Almero? O tampoco te mueres Bueno, pues nada Pues haremos este otro No, no explota nada, ¿eh? Yo le he dado detonar Y no explota nada Que no explota nada Hostia Va con retardo Me cago en la leche Yo pensaba que no explotaba Venga, vamos Venga Ahí va, ahí va, loco Ahí va, loco Ahí va, moricho Se tiene a 100 metros Bueno, ¿qué? Venga, un PvP así emocionante Ahí va Mantiene la posición Nadie lo busca No, se puede Podemos hacer uno de tanque Si queréis ¿Y si hacemos un...? Uy, boh ¿Cómo es uno a esto, no? Hacemos topazos con... Ahí va, uy va, perdona Ahí va Y hacemos un boom ¡La boca! Espera que te curo, pobrecillo Se cura Murillo Me ha culpado ¿Qué queréis? Venga, ¿queréis uno de carros de combate? Murillo lo tienes a tu frente Y Gallego lo mismo A tu frente Tirarse y ya pobre uno O si no, podemos coger pick-ups artilladas Y hacer lo mismo que con el tanque Lo mismo Y lo que queráis O incluso podemos Si queréis utilizar Estos de aquí Espérate Estos Murillo Echo es el otro Ojo Ya, ya Ojo Tiene esa versión Y esta otra versión Aunque sean dos tanques Sí, que todo el horror Tenía medio de 100 metros Ojo, eh Ojo No, 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 no tengo No tengo, no lo tengo ¿Y si usamos esto? Yo no lo tengo No, no, no Vaya mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si lo hacemos con el que he puesto yo? ¿Dónde está? Ha pasado Venga Un pvp de artillero Pero eso puede Madre mía ¿Esto qué es? Pero eso puede disparar así Vamos a ver si puede disparar Eso es Tolmapa Eso ocupa Tolmapa Pero lo puede tirar a Bocajarro A Bocajarro Si quieres morir, sí No, no se puede a Bocajarro No, no, pero escucha Que de un tiro Llegas a la boca Eh, eh, eh Frena eso, eh No, a ver La del pvp O sea, con artillería Sería ponernos en dos puntos diferentes Y dispararnos a ver quién acababa antes con el otro No, pero a saber No, 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 no Acabamos No hay ningún vehículo Donde se puede tripular solamente una persona Este va a estar tertillado No Eh, si ahora Eh, cazas de combate Si ahora Si ahora, ¿viste? Sí Cuántos cazas de combate va a estar complicado Aunque seamos dos tanques solo Uno contra el otro Ponlo A ver cómo es Eso, ¿cómo es? Es si ahora ese Oye, pues una persona ¿Eso es? Sí Eso revienta todo lo que hay Pero eso es artillería Hombre, no, se ha jodido que si es artillería Me cago en la leche Eso es de una persona Esto es de una persona Tú entras y es de una persona No, no, sí, claro que es de una persona No te jodido A ver, ¿para qué quieres más? Es que es un pvp A ver, que estamos liando Hombre, no, tiene que ser Hombre, cerca, macho Para poder te dar con eso, ¿sabes? No, pero mira Uno en cada punta del desierto En el desierto Uno en cada punta Un equipo en cada punta Pero aquí no se puede subir uno, ¿no? Sí, sí Esto es de uno Pues a mí no me sale para subir ¿Sabes, partano? Uno en cada punta del desierto Un equipo en cada punta Y a pegarse tiros con la artillería Pues por mí vale, ¿eh? Bueno Oye, con este cacharro Que es un drone ¿Qué es? Esto es un drone ¿Qué crees? Pero venga, escoger algo ya ¿Con qué cojones? Artillería y artillería Y después los drones Vale Vale, ¿ah? Artillería, va Vamos al desierto Al desierto Pero mejor con el soled Que pega más Que pega mejor Pero eso tiene que ser dos personas No, no, no Con uno, vale Estático Sí, es estático Pero ¿con qué vehículos Creeis disparar? El soled Este que está aquí detrás Vale, pues ponlo ¿Ves las pequeñas isletas De desierto que hay? No, afirme Una al norte Pues pon ahí En una y en otra Equipos o dos contra dos Equipos Equipos, sí, pues Sí, sí, mejor Lo que pasa es que el lanzacohetes Veo mejor casi artillería Porque el lanzacohetes Como te pongas a tirar En ese espacio Con el soled Esto es el Seara Este fuera Con el de detrás Sí, vengamos Pon en un lado Y en otro Venga No te nos olvides de reventar Vamos a explotar Bien fresquito ¿Cuántos pongo? ¿Cuántos somos? Nueve, ¿no era? Nueve, nueve Ocho Si son dos por persona Es impasto Venga No, 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 no Uno por persona Ah, bueno Entonces no me he visto eso Tampoco Tú la matemática Bien, ¿no? Cuatro Cuatro en un lado Y cinco en otro ¿Pero está? Así un poquillo Separados Porque si no Sí, pues vamos a disparar No me lo amó Yo me voy a poner Aquí después No sé cómo funciona eso Vale, ¿ya están puestos? Sí El mío es el que está Más atrás de todo Vale, pues hay que poner Unos spawners ¿Vale? De estos Yo creo que ni lo voy a arrancar No, no Es que no te falta Te sueles de artillero Directamente Déjale que lo arranque Coño Así pierde tiempo ¿Estás poniendo Un spawn? O sea Ya lo pongo yo Bueno, yo voy a poner uno Vale Ya está Ya he puesto Ya he puesto Venga Hay dos sitios ¿Vale? De repartidos un poquillo Yo voy a coger El Ocho El midi ese Uy ¡Poder mío! Voy corriendo por uno ¡Mierda, mierda! ¿Estamos en radio todos? ¡Firmo la radio! 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 ¿Los del otro bando ¿Me escuchan? ¡A ver! ¿Es estático o no puedo mover? Es estático A ver si Quien da Al otro bando ¿Estáis listos todos en carros de combate? Hay partes, eh Entiendo que todo el mundo Un poco los carros Un poco en chuega ¿Estáis o no estáis? Por mí sí Por lo demás no lo sé Esto pone que no llega ¿Dónde estamos cada uno? Sí, tienes que cambiar Sí, tienes que cambiar el tipo O sea, en modo Semi-medio El primer circunferencia que ves es el mínimo ¿Estáis todo el mundo? ¿Estáis todo el mundo? Afirmo Ahora, toma por culo Vamos a reventar A ver, aquí nos damos Nos va a llover También a nosotros Esto tarda a llegar Pero cuando llegue Estamos vamos a hacer a todo Sí, cuando llegue Nosotros vamos a pillar igual Ya, a ver que sí pillamos Cuando llegue No queda aquí Vamos Algunos no sé dónde estáis apuntando Pero, madre mía Estáis dando lejísimos Escúchame, yo no sé ni dónde estoy Pero, ¿dónde estás? Me estoy tirando al borde Yo estoy disparando por disparar ¿A estos no les caigo o qué? Ya, asquerosos Venaminas de racimo Proyectiles de racimo Alguien ha muerto Yo solo junto con papas Claro, estoy viendo con el CEO Se nos está quedando A cada bando A un kilómetro O más Corto Y no exagero, ¿eh? Corto Cortísimo A un kilómetro Cada bando ¿Sabéis cómo se dispara Con el ordenador de artillería? Pero está mal, está mal, señor Yo estoy puntando A un kilómetro Y se nos queda corto Usted también Negativo Se nos está quedando a todo En unos cortos Si no, mírenlo con el CEO Estoy mirando ahora con el CEO Que he disparado y va a caer Pero cortísimo, ¿eh? Lo que no entiendo Es por qué Vamos a tirar por aquí A ver qué pasa ¿Alguien le ha dado algo? No, esto a mí no me han dado Espérate cinco segundos Pues yo creo que sí Porque si no, nos llegamos Esto es imposible, macho Voy a hacer un cambio De armamento estratégico No sé, ponernos algo Y aquí nos vamos a dar igual Vamos a ver si con esto le damos Porque es que... Eh... Vamos, como esto no le doy ya ¡Armero, no me copies! Ala, no llegan, tú El ordenador de artillería está fatal, ¿eh? O sea, pero fatal De culo, ¿eh? Hostia, siente cómo se acerca Vale, o vamos a hacerlo A la vieja usaza Yo creo que tardo menos Yendo para allá Y pegándome una noche A cuerpo a cuerpo, ¿eh? No sé, pero yo me saco un ataque Voy a por ellos Vamos a por ellos ¡Yahú! Dios, esa me ha caído muy cerca Mejor me meto dentro Yo me acerco, ¿eh? A muerte Sí, sí, yo me voy a pegar De hostias Yo no disparo Yo voy a atropellar a alguien ¡Mua! ¡Chua! ¿Está haciendo eso? Es que cabrón No te muevas No te muevas ¡Mua! ¡Venga, morir, cámaras! Estos peorrando No tienen ningún puto sentido ¡Andaos! Este... No se rompe, ¿eh? A tomar por culo uno Es que esto no sé ni De qué bando son, ¿eh? Igual estoy disparando los míos ¡A la mierda! ¡No se rompe, no se rompe, no se rompe, no se rompe! ¡Ya! Yo he sacado un tanque Yo he sacado un tanque Yo he sacado un tanque no sé quién iba corriendo pero ya está muerto Madre mía, están estos a tomar por el orto Venga, ¿qué os parece un combate? En este desierto pero ya montaos cada uno en carros de combate Segundo, líder Nada, pues salir de los vehículos, hacemos un reinicio, la peña, un respaldo ¡Eh! ¿Qué pasa? Gallego 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 Yo no veía nada, tío No, yo tampoco Yo me he tirado para adelante y me han volado ¿Pero por qué no me escucháis cuando disparo? O sea, cuando hablo Me cago en su muerto Asqueroso de mierda ¿Quién has ido? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ha sido el que me ha disparado? Violencia de género no, ¿eh? Si yo no lloraba ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tumbado Está suya Está, está, está No se te escucha Ya, ya, no sé por qué No sé por qué ¿A ver? No entiendo por qué no se me escucha Es el puto Zeus Espera, que te ayudo Vaya Espera, que te ayudo ¿Qué ha pasado? Ahí va ¿Quién ha tirado una granada? Te lo infirmo Joder, tío De verdad Vale, a ver ¿Están pelando aquí? Joder, es que es imposible Vale, señores Vale, los que estáis A ver, eh Parar, parar, parar ¿Me escucháis o no me escucháis? ¿Me escucháis o no me escucháis? ¿Me escucháis o no me escucháis? ¿Tú me escucháis o no me escucháis? ¿No me escucháis? ¿Quién me escucháis? ¿Quién no me escucháis? A ver, a la reparecer Ya le he dado 20.000 veces a reparecer Si es tan tonta mierda A ver, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Yo sí te escucho ¿Alguien me escucha? Yo sí te escucho, hispano Diga al puto de almero ¿Qué tal que cogemos? Que no, que no Yo, por ejemplo, voy a dejar ya Pero que para decir Que para el martes que viene Si os parece Al que no se lo escucha otra vez Al menos yo Es el capitán ¿Que me escucháis? ¡Que me escucháis! Que asco de gente Que no me escucha A ver Es que ¿Me escuchas? Me joder Si no escucho su Su maravilla ¿Te ha salido? Vale Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es de... A ver Hola Si se te escucha Hola A ver Los que no me escuchan Que se pongan ahí Y los que sí Aquí Aquí estoy Aquí estoy Claro Los que no me escuchan No saben dónde Los que no me escuchan Vale Los que me escuchan Aquí ¿Dónde estoy yo? Los que sí Los que sí que me escuchan Que vengan aquí Yo no lo escucho ¿O quién? Buah El servidor está guapen ¿Eh? El servidor va guapen A ver El del IBEX El llama del capitán No lo entiendo ¿Me lo puede traducir alguien? Que no lo escucho Los que lo escuchan Que vengamos aquí Los demás para afuera Para el otro lado Es castellano antiguo Es lo que habla Están hablando un parque Estate quieto Gallego Que te he visto Que estés quieto Vale El servidor va acojonudo Por lo que veo Que si queréis El martes que viene Hacemos una operación Rollo Ops Para todos los que quieran asistir Vale Vale La firma aquí está grabada Y lo que está grabado 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 Entonces ¿No lo vemos el martes no? El martes Sí, claro O sea Eso te pinta de Eh, sí Nada de tiempo Para preparar Y ahora Yo le he ido a preparar La fecha Claro que ¡No! Claro que sí ¡Madre! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Qué horta! Estoy gracioso ¡Madre mía! ¡Qué ganas de Joder al personal! Sí, y rey Y su Nada más Si no me mata Es a mí rey O flipo ya ¡Jajaja! 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 ¡Matao! ¡Jajaja! 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 No me mates! ¡Gww! Bueno, ya paro, señores. Hoy ha sido un día de desestrés, de simplemente matar, morir y esas mierdas. Nada, a ver si el martes es que viene vamos a hacer una operación rollo guapen. Espera, voy a salir y lo veis ya desde aquí. Por ahí se los he matado porque... ¡Pasa, gente! Bueno, como he dicho, yo todavía sigo en directo. Hacemos para el martes que viene una operación de infiltración. Para los que sois de Ops, pues es una partida más. Y los que no, pues para que se diviertan también en ese rol. Muy bien. Perfecto. Todo el que quiera entrar también a editar ese día, para montar un mapa entre todos. La misión entre todos que podrá entrar. Será el permiso de Zeus, lo montamos todos y luego la jugamos. Simplemente es para rolear y disfrutarla. No es para ponernos a prueba ni para pasarlo mal. Simplemente para disfrutarla, ¿vale? Venga, vale, vale. Vale, cojonudo. Bueno, pues nada, señores. A la descansar y esas mierdas. Venga. Podré mi intro de cerrar vídeo para mandar en directo a todos los jóvenes que vayan ahora a esa página a tocarse como pulpos. Eso es, eso es. La página está llena de rojos. ¿El que está llena de rojos o el que está llena de rojos? La página esa. Vale.